¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y con el tío mi arraste botea Y aquí en mi casa sin la violencia Por lo amazorto ¡Tanquilo! ¡Multíaz! ¡Miraca! ¡Juarra y ser Dios! ¡Zina! ¡Ese! ¡Bien yendo! ¡Dale a tu alzazo! ¡Sistema onetunetok ikude ¡Nekinera nu! ¡Nekinza zutena! ¡Ese! ¡Bien yendo! ¡Dale a tu alzazo! ¡Sistema onetunetok ikude ¡Nekinera nu! ¡Nekinza zutena! ¡Ese! ¡Bien yendo! ¡Dale a tu alzazo! ¡Bien yendo! ¡Bien yendo! ¡Bien yendo! ¡Bien yendo! ¡Suscríbete al canal!